Música Gente, se viene la gira por América Arrancamos en Ciudad de México Después vamos para Nueva York Y después vamos para Miami Si conocen a alguien que está por allá Le avisan, si hay alguien que vive allá Le avisan y se vienen a ver Crónico Después, en noviembre Vamos para Bogotá, Colombia Y para Lima, Perú Primera vez que voy a estos lugares a actuar Remanija con estas funciones Así que, nos vemos allá Después, vamos a cerrar el año Este año, 2024 Este hermoso año, lo cerramos en el Teatro Maipo Última función del año Acá está la fecha Ya están quedando pocas entradas Así que, ya pueden ir sacando No cuelguen que se agota Agregamos una nueva función en Neuquén Que se agotó, la función de noviembre Estas son las fechas que quedan hasta fin de año Sigan comentando abajo En el blogcito anterior ya comentaron Pero sigan comentando abajo Que ciudad o pueblo le gustaría que vaya con Crónico Que estamos armando la gira de 2025 Espero ir a todos los lugares que pueda Con este hermoso show Arranca el blogcito uruguayo, gente El blogcito más uruguayo que hicimos hasta hoy Gira por Punta del Este y Montevideo Quedó hermoso Vimos Peñarol Nacional Vimos el clásico Y eso, gente Disfrútenlo Le mando un besito Chau Gente, Cristian con mi nombre Muchas gracias por haberme escuchado Por un público hermoso Recibamos, por favor, ahora Sí Al señor Nicolás de Trasí Fuerte de aplauso No, Cristi Buenas noches, Montevideo A ver, aplaudo a la gente que no me conoce Aplaudo a la gente que no me conoce Que vino acá No lo sabe Ahí está Señorita ¿Cómo es tu nombre? Rosina ¿Cómo? Rosina Mirá, nunca había escuchado a Rosina Qué lindo ¿Cómo te dicen? ¿Rosy? Ro Ro Bien, y acá con quién viniste Con dos hijos ¿Tus dos hijos? Ah, está bien ¿Qué edad tienen? 22 y 17 22 y 17 Bien ¿Y por qué se les ocurre que le podría gustar a Rosina este show? O sea, ¿será jugaron? ¿O Rosina dijiste, che, voy con ustedes? Te trajo Te trajo Bien, ¿y cómo viene el show? ¿Te va gustando? ¿Sí? ¿Te gustó Cristian? Sí, me hubiera generado Pero ¿Y vos qué hacés de tu vida? Soy psicóloga ¿Psicóloga? Uy, te vas a hacer un festín con este show Qué lindo ¿Psicóloga conductual o Freudiana? No, Freudiana ¿Freudiana? Bien Nice Pues sabés que yo fui con Freudianos Y como que No me No me ayudaron Pero capaz eran baratos ¿Y tenés muchos pacientes? Sí Bien Y pregunta ¿Te pasa que tenés pacientes que decís Uy, la concha A veces sí, ¿no? Claro Pégate un tiro, flaco Viajate, tirás a la psicóloga Y te van a tener que pegar un tiro Mejor Ya hablamos todo Así que No hay nada que hacer Acá tengo Mirá, te la traje yo Claro, eso Eso es un garrón ¿Sabés que una vuelta me pasó a mí Que Voy a la psicóloga Es raro, ¿no? Cuando Llegás al psicólogo Y sale otro Otro paciente Y lo rejuzgás, ¿viste? Este va loquito de mierda Todo bien Y el otro dice lo mismo que vos Obviamente ¿Son pareja ustedes? ¿Eh? ¿Son pareja? Sí ¿Hace cuánto? Tres años y contando Tres años y contando Bien ¿Y tienen qué edad? ¿Veinte y pico? ¿Veintisiete? ¿Y a qué sé? ¿Veintisiete y veintiuno? No me dan la cuenta, maestro No me dan la cuenta ¿Qué pasó? Mirá a la psicóloga Está mirando A ver Ah, sí, la vez No, yo estoy igual que vos, querida Yo estoy igual que vos ¿Vos vas a ser psicólogo? No ¿Por? ¿Nunca fuiste? No, me pinto No te pinta ¿Qué edad tenés? Treinta y dos Treinta y dos Bien, nunca necesitaste No, me falté Joya, maestro, bien Y sentís que estás Re bien todo joya Estoy joya Todo joya ¿De qué trabajás? Pintor ¿Cómo? Pintor ¿Pintor? Claro Mirá ¿Qué pintás, casas? Lo que pinte Lo que pinte Estaba una pregunta ¿Cuando dijiste lo que pinte ¿Te diste cuenta que hiciste el chiste O te salió natural? Natural ¿Natural? ¿No te pusiste re contento Que dijiste un chiste también? Porque dijo lo que pinte Y ustedes se aplaudieron Y el chon hizo Bien La rompí toda Pero ni él se dio cuenta Que tiene un chistazo Pide, maestro Estamos en la feria Tres Tánaro Vinimos en busca de un mate O este mate lo amo Pero ya está medio viejito Así que Para tener una opción Aparte es bastante grande Y me gusta más chiquitito De acuerdo Porque lo importante del mate Es cómo se usa ¿Está bien? Está el señor Gabo Ruiz Comediante venezolano Hola Ya ha estado En este canal Y tiene función hoy En Uruguay En qué atrevido En qué atrevido Sí, voy súper atrevido ¿Hay expectativas? La expectativa es que me dé mucha alergia Porque está pegando la brisa Y están tirando los Ah, ¿sos alérgico? Soy alérgico a eso En Buenos Aires también Está lleno de esta mierda Sí Sí, pero en Buenos Aires estoy feliz ¿Es tu primera vez en Montevideo? Es mi segunda vez Pero primera vez que salgo a caminar ¿Y qué onda? ¿Cuál es tu impresión? Montevideo, visto Desde el punto de vista venezolano Mucho más tranquilo todo Más tranquilo, ¿no? Sí ¿Y eso te gusta? También el ritmo de Buenos Aires Es bueno porque te obliga como a Dale, 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 dale Ah, claro Pero bueno Yo siento que aquí Está más abajo, sí La que le cocina a Olivia Espinaca Árbol de espinaca tengo hoy Solo por hoy tengo la que come Popeye, ¿eh? Mañana no vengo Este es el puesto de la alegría Robamos de noche y vendemos de día Sí, papita, tengo hoy de la tierra el plato, va Ahí vemos la chapa, la muchacha La barita para el... ¿Qué hierba es esa? La hierba baldo La baldo Esa hay que conseguir No, sí, la baldo Creo que encontré mi mate ¿Ah, sí? Pues chiquito Tiene la boca un poco más grande El otro era la boca muy chiquita Así que me parece que vamos con esto ¿Acepta débito? Sí Bueno Vamos con esto Un regalo para nuestro hermano de Solano Regalito Así mismo Regalito para ti Está dando algo Cierre, hermano A ver Es el plátano que le está entrando la... Es la alergia A ver Oh, qué potro Caballo Tu animal Tu espíritu animal Para que tomes muchos mates No se puede poner pequeño Ni de bombilla Nada Y que le saqué el quesito y... No, nada Solo agua y hierba No te vayas a Argentina, por favor Y ahora Vamos a que nos enseñen la mejor forma de cebar Ahí va Ahí va ¿Oigan a Pañadol? Sí Justo No Pasen bien vos Cuidate Un asesoramiento Quería hacer un plano del que está tomando Esto es mate No, mate No, sí, sí Ah, perdón, perdón Perdón, perdón Eso se llama mate Se llama arena y poland Oh, qué dice Alicia Arena y? Arena y poland Puedo oler Una medida de grapa miel Y una medida de grapa con limón Oh, eso Sí, el agua ¿Dónde se coloca el agua? Se coloca acá Y se tira un poquito por arriba del cerrito Nosotros, yo por lo menos le llamo el cerrito, ¿verdad? Y ahí empezás el toque Vos le decís cerrito En general la gente le dice montanita ¿Por qué le digo cerrito? Porque nosotros no tenemos montaña Ahí va Yo por lo menos encontré esa explicación Montañita Pero digo, nosotros no tenemos montaña No tenemos montaña, claro Nosotros no tenemos montaña Nosotros somos de Uruguay Lo que tenemos son cerritos Bien Bien Colocás la bombilla, ¿verdad? ¿Ves? Yo lo hubiese tirado agua primero, ¿no? No, al contrario No, al contrario Sí, entonces lo que haces Es tirás agua cava acá adentro primero Y después de a poquito Le vas comiendo un poquito el cerrito ¿Para qué? ¿Para qué? Para que vaya cayendo yerba en ese huequito Y al mismo tiempo Le vaya dando espumosidad Y gusto al mate Servite Ahí va, mirá Porque qué es lo que pasa también Si vos llenas de agua hasta arriba Sí Lo lavas más rápido también Ah, claro ¿Se entiende? Lo lavas más rápido Ah, no sabías ¿Seguro? Expectativa de realidad No, acá tenés los tres procesos Ahí va Acá están los tres procesos Bueno, Marcos, ¿acá tu nombre? Marcos Marcos, un gustazo impresionante El gusto es mío Y me encanta que hagan esto Porque en definitiva Es hacer un poco de mostrar raíces Mostrar cultura Exacto Sí Y al mismo tiempo adquirir conocimiento Bonísimo Hay tres millones diferentes de tomar mate Por eso no somos tres millones ¿Verdad? Es uno de los tres millones de... De forma Hasta la próxima No, estamos ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Monte video? ¿Bien, no? ¿Sí? La gente de la que vive en la calle no Esa está medio jodida Pero ustedes también Eso es lo importante Así que... Mucho croto Mucho jonki ¿Cómo se dice? ¿No? ¿Cómo se le dice a la gente acá Que está en la lona? ¿Cómo se llama esa gente? ¿Cómo? Pichi Pichi le dicen Mirá un pichi A un nene de cinco años Y le decís Eso es un pichi Pichi Me gusta igual Es más Es más tierno que linchera ¿No? Pichi 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 Es más Para un gato No sé por qué no estamos riendo De la gente que no tiene gato Pero Por alguna razón es gracioso Pero bueno Nada Nada Está bien Pichi Me gusta Manero decir a uno Pichi Pichi A ver qué me hace Bien ¿Qué onda esas zapatillas? New Orleans ¿Son cómodas? Parecen cómodas maestro ¿Qué? Te la compraste en Argentina Y sí Hijo de puta Así muy barato Pichi No está bien maestro Gracias por darle plata Gracias a vos Yo estoy acá Me pareció ¿Vos de qué trabajás? Yo soy árbitro de fútbol ¿Árbitro de fútbol? ¿En serio? No ¿En qué división? Juveniles ¿De equipos grosos? ¿O más o menos? Sí Mirá Mañana voy a ver Peñarol Nacional Sí Me invitaron Estoy re contento Sí Así que ¿Quién gana mañana? ¡Eh! ¡Eh! Bueno A ver aplauden a la gente Que piensa que gana Nacional A ver aplauden a la gente Que piensa que gana Peñarol Bien 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 El tema que Peñarol Ya sabía que iba a gritar después Entonces Fue más fuerte Hubiese sido lindo quedarme callado Así Pasar otro tema Todo como ¡No! ¿Cuánto aplaudí yo? Mirá A ver aplauden a la gente Que odia su trabajo Que lo detesta Que dice Mirá Uno es una mierda A ver ahí ¿Cómo es tu nombre? Franco ¿Sos uruguayo? Bueno Capaz que no Bueno ¿Y qué? ¿A qué te dedicas? Soy electricista ¿Electricista? Bien ¿Y por qué, Tacho? ¿No te gusta? Porque es una verdad No hay nada positivo No Y bien ¿Y por qué elegiste ser electricista? ¿Tu papá es electricista? No Fue lo que me tocó ¿Fue lo que te tocó? ¿Vino Dios y te dijo ¿Vos sos electricista? Fue lo que aprendí a hacer ¿Lo que aprendiste a hacer? ¿Quién te enseñó? Mi tío ¿Tu tío? ¿Eh? Nunca me gustó Ah, nunca te gustó estudiar Y tu tío dijo Vamos a enseñarle algo Porque si no va a terminar Siendo un pinchi No, está bien Bien ¿Y te gustaría hacer otra cosa? Pará, querida ¿Quién es la que habla ahí? Perdón ¿Con quién? Es una amiga que vive la baño ¿Una amiga? ¿Y qué está diciendo? Que le pinchaste la pared del baño ¿Le pinchaste la pared del baño? O sea, le pinchó el caño del baño Ah, quisiste ir a arreglar algo Y le pinchaste el baño Ah, no sos ni bueno Claro Tu tío no te enseñó muy bien Dijo Acá se prende Y acá se apaga Algo más Con eso ya está Con eso a la municipalidad Ya entra Che Y pará ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué otra cosa te...? Fusbolista ¿Fusbolista? No No es puta madre Pará, ¿qué edad tenés? No, maestro Está hasta la verga Fusbolista Mirá El árbitro Se te cae de risa Mirá ¿Qué te pasa? ¿De qué te reís? De los sueños de la gente Árbitro Ah, mentira Señorita ¿Cómo es tu nombre? ¿Me conocés a mí o no? Sí ¿De dónde me conocés? ¿De dónde? Capaz que nos conocimos Era un pasado No sé No ¿Dónde me viste por primera vez? Es la primera vez que te viste Es la primera vez que te viste Ah, no me conocés No pasa nada, querida Está todo bien Le daba cosa decirme Que no me conocía Te vayas ahí ¡No! Te voy ¿Sabes que esa señora No me conoce? No pasa nada Está todo bien Si no me conocés No, claro Esperá ¿Y vos me conocés? No No, vos tampoco Ah, no, está bien Esperá ¿Vinieron las dos solas? Pero no sabían Just a quién No sabían a quién ¿Cómo, cómo? ¿Quién les regaló la entrada? ¿Tu hijo? Era una joda Era una joda para... No Vamos a ver humor Qué lindo Nada Va a ser un asco esto Esperá ¿Son de acá las dos chicas? Sí Bien De acá Pontevidos Nacidas y criadas acá No, yo soy de Rivera De Rivera Bien ¿Rivera cuánto queda acá más o menos? 500 kilómetros 500 kilómetros Pero eso ya es Brasil 500 kilómetros Ah, el chistecito de país chico Eh... No Eh... Igual no son el país más chico Suriname más chico que ustedes ¿Sabían eso? No sé No, lo vi en Google recién Che, ¿y de Argentina? ¿Qué opinás querida? No, ahora es lo de Pampita ¿Qué pasó con Pampita? No No sé qué pasó con Pampita ¿Sabés qué? Dejé Twitter hace dos meses Y no me enteró de nada ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Pampita? ¡No! ¡No! ¡En serio! Se separó Pampita ¿Le metieron los cuernos? ¡A Pampita! Concha, la loca ¿Pampita? ¡Claro! Se van a culiar a todas tus amigas, querida La madre ¿Qué nos queda a nosotros? ¡Claro, boludo! Pampita La mujer más linda de América Esperá, a ver Pasó algo más Porque no tengo Twitter A ver ¿Qué pasó? ¿De Pididi? De toda la... ¡De Pididi! Sí, eso vi un poco Sí, eso en YouTube lo vi ¿Sabés quién es Pididi, querida? ¿O no? Es como el Pampita de Estados Unidos No, mentira No ¿Sabés quién es Pididi? Ah, está remetida Bien ¿Y qué opinás de eso? Horrible Horrible Está bien Horrible, te parece ¿Vos, querida, viste algo de Pididi o no? ¿Sabés quién es? No Bien Es un rapero ¿Te gusta rap? No No ¿Qué música te gusta? ¡Cubia! Rock argentino Rock argentino Bien ¿Cómo que? A ver, por ejemplo En mi época Sodasterio Sodasterio En tu época Esta no es tu época Querida, es tu época también Estás acá Ah, ya sé Es un chiste No, está bien Sodasterio ¿Alguien más? En que eso es mala para los nombres No, está bien Bueno, perdón Querida Nada, yo porque quiero conocerte Nada más Bueno, nada Está bien Bien Pididi Nada Así que está todo mal Esperá ¿Qué viste de Pididi? ¿Qué fue lo que viste? La fiesta La fiesta Orgía Orgías Bien Mirá Mi Hollywood se salva Mi Hollywood se salva No se salva No se salva nadie Quedátenes Perdón Yo tengo 60 60, bien ¿Qué haces de tu vida? Yo soy acompañante Acompaño enfermo Ah, bien Pensé que ejercías la prostitución Le dije Este pavdad Y se sarpó ¿Vos qué haces? Acompañante ¿Cómo? 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 ¿Cómo tengo que pagar yo? ¿Pagás vos? ¿Alguna vez pagaste? ¿No? No No Ah, no No, no No, capaz que eso yo No sé Ni idea Acompañadas enfermos ¿Terminales? Depende Qué lindo que haces el trabajo ¿Tenés una vibra así? Como buena Gracias No, de nada Y un A las órdenes A las órdenes ¿Me tiró onda uruguayamente? Nunca estuve con nadie 60, pero A las órdenes si necesitas Si necesito Te juro Verá Estoy Tengo un hijo, querida Tengo un hijo Hace un año Estoy Felizmente enamorado Pero si no Debo aceptar a de uno Me encanta ¿Estuviste de novia alguna vez, querida, o no? Sí ¿Cómo llamaste tu primer novio? Rubén Rubén ¿En qué anda, sabés? Un desgraciado ¿Un desgraciado? ¿Por qué? ¿Por qué era un desgraciado? ¿Qué hacía Rubén? Porque después de 34 años de casado Me dejó por una de 24 No Por una de 24 Rubén ¡Hijo de puta! ¿En serio? Sí No ¿Y te enteraste o te lo dijo? No, lo vi ¿Lo viste? ¿En dónde lo viste? Lo vi con ella en un restaurante En un restaurante Ahí comiendo, tranqui Ella 24 Y el 54 Y el 54 Qué hijo de puta Pará ¿Y entraste a... ¿Qué? Rubén No, eh ¿Qué? Claudio Rubén Oye, tu madre Rubén Bata No aplaudas ¿Cómo van lo que hiciste? Pará Y estaba comiendo Y entraste a decir Rubén, ¿qué hacés? Se estaban abrazando Se estaban abrazando Oh, Rubén Pará ¿Y qué onda? ¿Lo caraste después? ¿Cómo, cómo? No, no Fui a mi casa De rompa, plata Y me fui Y nunca más volviste ¿Y nunca más volviste? ¿Y te llamaba Rubén después? Sí ¿Qué te decía? Que volviera ¿Que no volviera? Ah, que volviera Ah, Rubén Un animal Que volviera Claro, y vos dijiste Ni en pedo, Rubén Andate con la pendeja esa Mirá Él se lo perdió Él se lo perdió de una Esperá Ahora tengo ganas de que cojamos Te juro Perdón que... No, no, solo que vos me la tiraste No Solo para que Rubén llore en la casa Y como ¿Qué está pasando? Está pasando algo Hay gente que no... A ver, la pregunta es la gente que no le gusta el mate Mucha Maestro de New Balance ¿Y probaste con el mate? Esperá ¿Y con quién viniste acá? Tu amiga ¿Y a vos te gusta el mate? ¿Y te molesta que no le guste? Y sí Esperá ¿Y amiga? ¿De dónde son amigos? En el trabajo En el trabajo Y son amigos Qué lindo la amistad En el trabajo ¿Hace cuántos son amiguitos? ¿Mmm? ¿Dos años? ¿Tres? ¿Para? ¿Y están de novios? ¿Eh? No, no Con otra gente No, ustedes son amigos No, eso quedó claro ¿Tienen pareja aparte? No ¿Qué opinás querida? De esas cosas ¿Qué opinás de la jugueto hoy en día? Somos amigos hace dos años Y nada, está todo bien ¿Cómo pierden el tiempo? Pierden el tiempo Ahí está Deberían chapar ahora, ¿no? Aparte, hay gente muy linda los dos Bueno, nada Reques, si eran feos No, está bien Sí, a lo mejor No Me gustó Cuando se cante ¿Se van a acordar? Se van a acordar Ahí está ¿Se van a decir Ay, cómo cantís que acordar? Se podría acordar ¿Quieres la... A ver ¿Te acordás de algún hombre Así que digas Esta persona Uh, me lo tendría que... ¿Cómo se llamaba Esa persona? A ver ¿Te acordás de algún? Ese ruido No esperabas hacer ese ruido ¿No? Te salió como... ¿Cómo se llamaba esa persona? Carlos 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 sin S Carlos sin S O con S Carlos No, Carlos ¿Y hace muchos años? Sí, más o menos ¿Y qué hacía Carlos? Trabaja en una mutualista ¿En una mutualista? ¿Y qué onda? ¿Te encaró y vos dijiste no? No, me encaró Le dije que sí Pero... 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 ¿Alguno de 60? ¿Alguno de 60? Uff... Tengo un amigo de mi ojo Pero no tengo... ¡Voy! ¡Mi papá está...! Mi mamá murió Mi papá está viudo Eh... Nada... Sabe cocinar Francés ¿Cómo está? Está bien No, ahora está haciendo deporte Pero nada, querida Vive en Mar del Plata Pero bueno, nada Amor a la distancia Amor a la distancia No, no Está bueno Pero es buena gente ¿Quién? ¿Te lo querés coger vos, maestro? ¿Eh? ¿Alguna vez te culió un señor? Perdón, maestro Ah, este trabajo está buenísimo Digo, las peores cosas que se me ocurren Y la gente está como Muy bien flaco Está muy bien Mi primer clásico de toda mi vida ¿Primer clásico? Primer clásico de toda la historia ¿De todo el fútbol de la historia? De todo el fútbol ¿En Mar del Plata no viste ningún clásico de verano? Ah Sí Ah ¿Qué viste? Boca River ¿Qué tenés? Pero bueno Copa de verano Ah, oficial, oficial, oficial Official Ese es el tema Este Claro Es que hay opinión No No, pero estamos yendo pacíficamente, Juan No, no, no Hay familia, Juancito No, los jugadores Somos todos nacionales Quiero que el clásico me llene las expectativas que tengo O sea, que haya piñata entre los jugadores Que haya piñata Sí, 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 piñata Pero no te apuñan Que te roba nacional Y al Diego Ay, te va Te vas a marcar y dale Hoy no podés perder Te llevamos Dentro del corazón Mira, vas a marcar y dale Regalazo, la última 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 ¡Vamos! 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 ¡Vale, dale, dale! El quilombo que quería que Juan se verme. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos para punta que tenemos función! Bueno, primer tiempo. 1 a 0. 1 a 0. Gracias a la Agenda Internacional por el Brutarros. ¡Vamos! 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 ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Vamos! 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 ¡Vale, dale! Terminó el primer tiempo. 1 a 0. Nacional arriba. Vamos a ver cómo termina. Nos tenemos que ir para Punta del Este. Lindo gol vimos. Hermoso gol. Gracias. Gracias a la gente de Nacional por invitarnos. Ya estuvimos en los dos estadios. Pateando penales en Peñarol. Y... Nos vimos el Clásico Nacional. Así que... Arrancamos antes porque tenemos el show. En Punta del Este. Maldonado. Así que... Nos vamos ya que llegamos tarde. Hermoso. Gracias, Juancito. Juancito consiguió todo. Bien, Juan. Vimos goles. Quintamos goles. ¿Viste piñas? Una piñata. Una mini piñata. Todo. Completito. Nos han recibido con mucho cariño. Sí, gracias a la gente de Nacional. Hermoso. Hermoso. Gente de Cristian Condominio es mi nombre. Muchas gracias por haberme escuchado. Gracias por favor. Ahora sí. Un fuerte aplauso a Nicolás. Un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso. Buenas noches. Un aplauso para el señor Cristian Condominio, por favor. La presencia para Cristian. A ver, aplauda la gente con tatuajes. Bastante gente. Bien. A ver, ¿quién tiene Fine Line? Vos, querida. Bien, contame qué es Fine Line. Yo para que... Línea fina. Línea fina, sí. Pero que... A ver, tenés ahí que se pueda ver. Por ejemplo. Un termo y un mate. Esa es la mierda. Lo más uruguayo que viene el día. Igual no es lo más uruguayo que viene el día. ¿Sabes? Hoy en el partido le tiraron un mate al arquero de Peñarol. O sea... Eso es lo más uruguayo que vi en mi vida. Nunca pensé... Dije... ¿Quién le tiraron? Un mate. Así que... Nada. Pensé que era lo más uruguayo que dije no. Ah... Gente... Argentina... He visto temporal, no se acuerda. Y vino acá, pero él se quedó para siempre. A ver, el maestro de Peor Largo, ¿cómo es tu nombre? Agustín. Agustín. ¿De qué parte sos de Argentina? De Mendoza. De Mendoza. ¿Y qué viniste a hacer acá? ¿Viniste de vacaciones? No, trabajo en bodegas. ¿En bodegas? Bien. Trabajé en bodegas en Mendoza y venía a trabajar acá. Bien. ¿Tenés mucha plata o no? ¿Venís de una familia de plata? No pasa nada, maestro. No, no, no. No, está bien. Está todo bien. Decilo. Decilo. Son millonarios. Dale, decilo. Quiero tener un millonario nada más para verlo de cerca. Pero... ¿Y quién es lo mejor de Punta del Este para un Maldonado para vivir? Los uruguayos son gente muy linda. Gente linda. ¿Con quién viniste acá? Solo. Solo. Bien. Hoy se coge hague. Dije... Escuché lo que dijiste en el cine. No, un calacito de oliva también. ¿Pero ahí está soltero? Sí. Bien. Bien, bien. A ver, aplaudo a la gente que es soltera. ¿Te querés coger a seis chabones? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Yo quería desenganchar los tres chabones ahí. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Vos estás muy abrigado aquí. ¿No? Sí. Tienes una bufanda de bariloche. ¿Estás con frío? Estoy bien así. ¿Estás bien así? Sí. ¿Estás temblada? Bien. ¿Ustedes son novios hace mucho? Hace seis años. Seis años. Soy argentino. No, él es uruguayo. Ah, él es uruguayo. Por eso es argentino. ¿Y cómo se conocieron? A través de un grupo de Facebook que era para conocer gente vegana. ¡No! ¿En serio? ¿Por qué fue tan gracioso eso? ¡Re carnívoro! ¡Ah! ¡Re carnívoro! ¡No puedo creer un vegano! ¡No! Es normal. No puede creer. La señora estaba como llorando. Así como... ¡No comé que regulosa! ¡Re sorprendido un vegano! Amor vegano. Está bien. Amor vegano, ¿no? Está bien. ¿Y siguen siendo veganos? Sí. Ah, bueno. ¿Y te molesta la gente que no es vegana? ¿Usted dice la proteína? Sí. Sí, ¿no? Y viste que en general es aparte la gente que está más hecha mierda físicamente. ¿Y la proteína? Y desayunaron chisitos ellos. Y están como... ¿Qué te importa, gordo? Andá a correr. ¿No? No te hagan... La gente más hecha mierda siempre. ¿Y la proteína? Cerrá el orto, tarado. Pimienta y pistachos. Esta va a ser mi compra en el free shop del buquebus. ¿Cristian, vas a comprar algo o no? Paso una oliva. ¿Una oliva? ¿Una oliva? Una oliva. ¿Venden de una? Una sal... Una aceite de oliva. Ah, ahí va. Ah, cheto, cheto. Ah, mirá. Aceite de oliva virgen extra. Ahí está, como vos. ¿Cuál está? Ah... De origen español. ¿Vas a comprar esto? Sí. ¿En serio? Sí. Lindo, rico. Lindo. Parece que tiene mucha pinta. Bueno gente, estamos de compras. Así que vamos a terminar acá. ¿Cómo lo pasaste Cristian? Fantástico. ¿Quieres agradecer a la gente por haber venido? Muchas gracias a toda la gente de Montevideo y Maldonado. Del Este y alrededores que se han acercado y me han recibido tan bien como Nico. Muy contento de siempre participar en las giras. Me pone... Muy feliz, gracias. Así que gente, termina el blogcito. El próximo blogcito va a ser internacional. Sí. Conrado. México. Así que se vienen unos blogcitos hermosos internacionales. Nos vemos la próxima. Gracias por llegar hasta acá. ¿Está bien? Te mando... Un besito grande. Adiós. Chau. 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 Chau.